Si estás teniendo problemas con la activación de tu dispositivo iPhone, iPod o iPad después de actualizar a iOS 12 Beta o a la versión final de iOS 12, en este video te voy a enseñar a solucionar ese inconveniente, ese problema gracias a una herramienta llamada Rayboot que te la dejo en la descripción de este mismo video El programa ustedes lo descargan, lo instalan y lo ejecutan como administrador en el caso de tener Windows Conectan su dispositivo actualizado a iOS 12 y luego le dan clic donde dice arreglar todos los problemas de iOS Vamos a ver una lista, unas pestañas, aquí vamos a poder visualizar todos los problemas que este software puede solucionar y una vez que nosotros localicemos el problema, nosotros podemos darle clic y darle al botón amarillo que dice reparar ahora Una vez que el dispositivo esté conectado, le damos al botón azul que dice reparar ahora y el programa se va a encargar de buscar la versión más reciente del sistema operativo para poderlo restaurar Es importante que a partir de este punto ustedes ya tengan una copia de seguridad realizada con iTunes para que no pierdan información importante Una vez hecho esto, pues ya aquí ustedes pueden verificar la versión de firmware, la más reciente, compatible y desde acá, desde el programa ustedes pueden darle clic en el botón azul que dice descargar para que el programa descargue el sistema operativo y luego le den a iniciar a reparar para que comience la reparación Otra cosa que pueden hacer es darle clic en seleccionar para darle luego a el botón de examinar y poder localizar la versión descargada en el caso de haberla descargado desde otra página web Lo seleccionan, le dan a abrir y esperan a que el programa haga lo suyo Después de darle clic en continuar, el programa se va a encargar de reparar el sistema operativo Primero lo que va a hacer es verificar y descomprimir el sistema operativo Ahí como están viendo, está descomprimiendo el sistema y luego se va a encargar de reparar el sistema Muy importante estar pendiente del dispositivo porque seguramente va a pedir un código de seguridad su código de seguridad para darle permisos y autorización a la computadora y al software de poder realizar la reparación, de poder realizar la restauración Entonces, a partir de este punto, ustedes lo que tienen que hacer es esperar su dispositivo se va a reiniciar un par de veces y luego de la reparación va a quedar restaurado de fábrica a la versión más reciente del sistema Vuelvo y repito, ustedes ya tienen que tener una copia de seguridad hecha con iTunes y restaurarla después de haber realizado la reparación Pero bueno, eso es todo lo que hace este programa Una vez completado, ya ustedes pueden verificar su dispositivo que ha sido restaurado y que en esta ocasión ya va a estar activado sin ningún problema Espero que les haya gustado y sin más que decir, nos estamos viendo en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!